¿Qué tal amigos de Reifordul? ¿Cómo están? Regreso ya con los vídeos y con todas las cosas. Me he tomado unos días, como decir, sabáticos por estas fiestas. La pasé de verdad muy bonito este 24. No les mandé saludos porque estuve en otra, la verdad. La pasé con mi tía y con mi sobrino, con mi primo, y la pasé muy 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 bien. Pero el problema es que el día 24 también falleció una tía muy querida, mi tía María, por parte de la familia de mi papá. Es la esposa del hermano de mi papá, mi tío Lucho, y tuvimos que estar en correteos el día 24 y el día 25, tanto en velatorio y en entierro. Si bien es algo triste, la verdad es que unió mucho a la familia de parte de mi papá, también a mí, y la pasé recontra familiar contando todas las anécdotas que hemos vivido, todas las cosas, y que ese es creo que el mensaje más que todo que Navidad, que es unir a la familia. Y bendiciones para mi tía que debe estar ahí en el cielo, porque era un ángel de Dios en los vídeos. Y aparte dije, bueno, voy a hacer videos. Tenía un video preparado para el domingo 24, que se me pasó por ese motivo. ¿Y cuál era? Me fui el día 23 a todo el Centro Comercial de Arenales, hubo torneo creo que en Carloncho, por ahí pasé por algunas tiendas, por TCG House, estuve también por Fan Place, hay tantas tiendas de Joby, One Piece, y de todos los TCGs en el Centro Comercial de Arenales, que creo que un día voy a hacer un Arenales Tour para que lo chequeen. La verdad es que podría ser un gran video que les guste. La verdad es que estuve ahí, pregunté, y mi pregunta esta semana, iba a ser para el 24, era ¿qué opinión tienes de la Banlis? Tenemos una Banlis reciente, no pude hacer tampoco el video de la de OCG, creo que ya es tarde para hacerla. No pude hacer la reacción porque mi papá me vino a buscar en la mañana, vino mi enamorada también, y todo eso se juntó con todo un problemón que hubo. Así que pido mil disculpas de verdad por no subirle contenido. Ya esta semana retorno el contenido, y el otro año creo que voy a hacer algunas modificaciones para poder meter ya contenido de One Piece, porque la verdad es que yo sí estoy jugando mucho One Piece. Uno de mis decks favoritos está siendo este, el caso del lado Purple Red, que me gusta mucho, y quiero que tener un poco descontenido este, porque tengo varios decks, me estoy afanando bastante, y no dejar el del Yugi, sino meter por ahí, hablar sobre el meta-end de One Piece, hablar también del meta-end de Yu-Gi-Oh!, y exacto, el que me ha propuesto una idea que tal vez le vaya a gustar, es Gerardo Dergado, que es campeón continental peruano, para hablar un poco de One Piece, porque él también está jugando, y tal vez hablemos también un poco de Yu-Gi, se vienen conversatorios con él, y eso lo va a poner interesante, y espero que el otro año se vean muchos planes. Vamos a ver este video, porque pasé por varias tiendas, donde preguntaba esa pregunta. ¿Qué te pareció la banlist? Antes de comenzar, debo decir que para mí, ha sido una muy buena banlist, y que anima a muchos a jugar. Pese a que han tocado varios decks, igual sigue siendo una banlist que deja mucho juego. Y esta temporada es, como diría mi amigo Cerito, un abrazo para Cerito, que él ve, duele links más que todo, y un poco MasterDool también que ve, ve de todo, la verdad, hasta locuras. ¡Fire, fire, fire! Porque toda la temporada es, ¡Fire, fire, fire! Acompáñenme a ver este video de preguntas. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de la banlist, amigo? Me parece una banlist excelente, equilibrada, me parece que han buscado generar ciertos tipos de atleticos para que todo el jugador o el pro player ya busque otros horizontes. En lo personal, a mí me ha gustado, sobre todo porque mis flunders siguen ahí. ¿Qué opinas de la banlist? Personalmente, creo que ha sido muy fuerte para ciertos decks, especial para los que juegan flutgames y sobre todo para el luchino, el luchino, que le limitaron a charlar, a disputar. Ahora es muy difícil tener rejord y todo eso. Pero no, creo que ya era hora de que hubiera una banlist que corte mucha cosa. ¿Qué opinas de la banlist? A mí me ha gustado porque a mí me gustan los de combo, entonces han liberado a la Fruidate y a la Ip. ¿Qué opinas de la banlist? Bueno, creo que lo mejor es que hayan tocado River, Ligosa, que ya no haya tanto control y esto. Y de ahí las otras cartas que han liberado, sobre todo Arpa, ¿no? Que para Pony la ha gustado un montón. Y mucha gente está jugando ahora a Orpus Bistial y con Runex también, entonces podría ser una buena versión. ¿Qué opinas de la banlist? Totalmente justa. Sabemos para los más lejos, ese circular fue tocado gratis, güey. Gracias. Bueno, la banlist se me hace muy alucinante que justo haya habido 25 cambios en la banlist, en el 25 aniversario. Yo creo que en el número 24 se quedaron sin ideas y dijeron que a la mierda, Pony circular maniado. ¿Para que tú lo has contado todavía? Sí, está claro. Chévere, gracias. ¿Qué opinas de la banlist? Pucha, la verdad no me esperaba que mate a circular porque en el meta no decía que no decía gran cosa y de ahí, bueno, ¿cómo se llama la banlist que te hace robar, o no? El Aftar. ¿El Aftar? Buenazo, verdad. Chévere. Pucha, en realidad creo que está bien, ¿no? Tocar un montón de decks más o menos como que que es medio suave, sale un recristo, y sorprendió que no tocara el Labyrinth, pero me conviene porque antes, un día antes de grabar les compré todo el Labyrinth. Lechero. Entonces, ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz. Y última y todavía, ¿no? Sí. Ah, chévere. ¿Qué opinas de la banlist? La banlist no tiene sus cosas buenas y malas. En el final tiene que... tenía que robar esas cartas que son antiguas. El Aftar sí es una carta contra la conmemorativa, que en ese tiempo te valía bastante por eso, por eso no podré ir. Pero después no es algo que todavía se puede manejar. Bueno, sí, a Inferno le damos yo, pero... Me voy a decir. La banlist no ha persiguió 9 a 10 o normalmente. Los Hits a Mad Men y Y casi han sido un poquito XD porque no nos está haciendo mucho. Pero eventualmente a la banlist se van a hacer un problema en el futuro, así que está bien en ese caso. Los Hits a las banlist tal vez no eran tan necesarios, pero igual está bien como para equilibrar un poco más el formato. Y pues, yo pienso que ha sido la mejor banlist del año en esta mañana. ¿Qué opinión tienes de la banlist? Bueno, lamentablemente me han mandado mi deck, pero si está ahí... ¿Cuál, cuál, cuál? En Inferno le dieron. Pero a seguir adelante, no. Ahora voy a estar probando otro tipo de decks y bujía vuelta 3, así que eso es como... Amor al Sprite. Sí, y luego la Flutage a uno también me parece interesante para que los decks casco no abusen de ellos. Chévere, gracias. ¿Qué opinas de la banlist? La verdad triste, porque yo jugaba a Infernoble. Ah, mire, con todos los Infernoble me han tocado. Pero parece que se puede jugar algo así. Aparte de ello, me sorprende el Snacksteel, que no lo esperaba, tampoco la I. Y casi la única, no sé por qué, otra vez a 3. Vale, gracias. ¿Qué opinas de la banlist? Una banlist muy buena. Parece que faltaron algunas cartas, en mi opinión. Prosperity, tal vez tendría que haber estado ahí. Me parece que el golpe a la Isole le dolió a muchos. En paz, descansen ahí. Y por fin se fue lo haguido y el otro huevón. Alegre, huevón, alegre. ¿Qué opinas de la banlist? No sé, la agarrada, me encontré el retiro. Solo yo te quería Unión Carrier a uno. ¿A ti no te importa? ¿Tú juegas qué? ¿Tú juegas ABC? Sí, yo quería Unión Carrier. Te van a hacer meme entonces. ¿A ti no te importa? Yo juego ABC nomás. ABC. Vale. ¿Qué opinas de la banlist, señor Kenji? ¿La banlist? Ah, pero en tu tienda no hacen banlist, ¿no? No juegas standard, bro. No, ahorita también podemos jugar el Fire King Sinful. Estamos preparados. Ah, ya perdiste el préstamo al banco. Con esa panza, bro. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Tenemos su opinión de la banlist? Vamos a ver si... Es que las cosas relevantes son simplemente los flunders que le han quitado. A mi parecer se va a tener que ir el chister, la verdad. El chister, el chister. El chister. Ah, ya, el chister. El flunders sigue muy fuerte. Guame, qué. ¿Qué opinión tiene la banlist? Puta, me cagaron mis rivales y mis goces, huevón. Pero qué chucha. Dergamin se fue a uno, merecido. Y murió pericote. Merecido también. Muerto en Mad Bench. ¿Qué opinión tienes de la banlist? Es la que joder banlist que ha vivido en años. Lo bueno es que murió en Mad Bench. Faltó que venga Roadcar. Y nada, muy buena banlist. Juanjo se la contó. ¿Qué opinión tienes de la banlist? Está chévere. Me gustó bastante. A mí no me afecta directamente porque el juego grande no más. Pero, por ejemplo, a mis patas que jugando a BNB los ha matado a la mayoría. Y a los de su nábalo también. A Adrián Bizarra, el último campeón regional. Él no quiere jugar eso. Quiere jugar Fire King. Porque ya quitarle el link a dejarla a uno, igual que la magia, ya lo mató. Opinión de la banlist, enhorabuena. Yo creo que la banlist está bastante bien. No han tocado nada del rarity. Algunos decían prosperity, ¿no? Como ya tiene mucho tiempo libre. Pero está muy bien. Puedes jugar cualquier deck todavía. Los decks golpeados les han quitado consistencia. Pero no quiere decir que esté muerto. Bueno, resqueo es... ¿Qué opinión tiene de la banlist? Mató cuatro de mis decks. Me mató Tirlas. Chao Millers. Me mató Sanávalon. Más me carinistas porque por alguna razón te dirían que matar circular de alguna manera. E Infernoble. O sea, estoy llorando. Pero, eh, es hacer. Fire King, Fire King, ese deck. ¿Qué opinión tiene de la banlist? Pucha, puedo la abrir. Así que... Bueno. ¿Qué opinión tienes de la banlist? Buenos golpes. Probablemente... Resque Ace, Fire King y Labring de arriba. Marajan también y de ahí nada más. Señor, ¿qué opinión tiene la banlist? Pucha, buena banlist. ¿Qué opinión tienes de la banlist? Buena banlist. Tengo que... Registar todo. Y nada, estaba perdón. ¿Qué opinión tienes de la banlist? Considero que la banlist ha sido positiva. Hablando básicamente de las plugins, era algo que era necesario. Por ahí se pasó el Kill Drain. Hubiera añadido quizás unas cartas como por ejemplo la marioneta que estaba haciendo que no debe estar. La Harvest Fader. Sí, muy buena. ¿Qué opinión tiene la banlist? ¿Qué opinión tiene la banlist, señor? ¿Qué opinión tiene la banlist? ¿Qué opinión tiene la banlist? La mejor banlist del mundo, desde que juego esto hace como 15 años, 10 de 10 o 9 de 99 de 10 se podrían haber ido más floodgates. ¿Qué opinión tiene de la banlist, señor Malaga? Está con su coach. ¿Qué opinión? Opino, opino. 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 ¿Qué opinión tiene la banlist? Muy buena. Creo que han tocado bastantes cartas. Un poco para regular el meta transitorio. Creo que el formato va a ser sinful ya cuando llegamos a febrero. Y creo que va a ser un poco costoso también. Amigo, ¿qué opinión tiene la banlist? ¿Qué opinión tiene la banlist? La banlist. Y ahora el Eldritch. Se tendrá que jugar con Norris y Diable Star P. Con plata, ¿sí o no? Ya está. Opinión de la banlist, señor. Bueno, pegó a banlist. No sé por qué tocaron el Mad Match, pero bueno, supongo que por lo que viene. Por Joshua. De ahí lo demás. Y creo que está bien tocado. Buena banlist. Sí, sí. ¿Qué opinión tiene la banlist, señor? Bueno, la banlist ha sido bastante... muy buena, la verdad. Ha sido una nostalgia del tipo 2019. Merecido la frugas por culpa de este bolón de Dailin. Merecido. Hola. Y muy feliz por esa banlist. Bienvenido a la Sorcos de nuevo. Gracias. Opinión de la banlist. ¿Qué opinás de la banlist? ¿Cómo? ¿Qué te pareció la banlist? ¿Qué dijiste tú? Me dijiste que Chévere. ¿Ah? Chévere. Sí, no es Chévere. Gracias por ver el video.